Este que ven aquí es el nuevo Alfa Romeo Tonale, un modelo híbrido que acaba de arribar a Argentina y lo hace tanto en una versión híbrida ligera y en una versión híbrida enchufable. ¿Qué características y especificaciones técnicas trae? ¿Creen que llegará a otros mercados de la región? Estas y otras interrogantes más las absolveremos aquí en el canal de YouTube de la revista Turbo porque en Turbo revolucionamos tu potencia. En primer lugar, te cuento que el importador Centro Milano es la compañía que ha traído el Alfa Romeo Tonale a la región para ser más exactos a Argentina. Se trata del primer SUV mediano de la marca que se posiciona por debajo de Aestelvio y como reemplazante, si se quiere, de la Giulietta. Este modelo llega procedente de Italia y está apoyado en la misma plataforma del Jeep Campes, entre otros modelos del grupo Stellantis. El Tonale mide 4,53 metros de largo, 1,84 de ancho, 1,60 de alto y 2,64 entre ejes. Respecto a la maletera, tiene una capacidad de 500 litros. En cuanto a la configuración motriz, el Alfa Romeo Tonale llega a Argentina con dos motorizaciones. La primera es de tipo Mail Debrie, con un 1,5 litros turbo de 160 caballos y 240 nm, acompañado de un eléctrico de 20 caballos y 55 nm. Lo acompaña una caja de doble embrague de 7 marchas y la tracción delantera. La otra es una híbrida enchufable, que suma un 1,3 turbo de 180 caballos y 270 nm a un eléctrico de 122 caballos y 250 nm. Juntos entregan 280 caballos. La caja es una automática de 6 velocidades, la tracción integral y permite una autonomía eléctrica de 60 kilómetros. En cuanto al equipamiento, hay tres niveles. El Spin tiene con el motor de 1.5 litros, ofrece 7 airbags, frenado autónomo, mantenimiento de carril, punto ciego, faros full LED, neumáticos con aros de aleación de 18 pulgadas, tablero digital de 12 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con cámara, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico y climatizador bisona. Este modelo cuenta además con neumáticos con aros de aleación de 19 pulgadas, levas al volante, tapizado de cuero, butacas eléctricas y ventiladas, techo panorámico, estacionamiento asistido, cámara 360 y portón eléctrico. El tributo italiano viene con el 1.3 enchufable y suma cuatro modos de conducción y llantas de 20 pulgadas. Y si bien es cierto, Centro Milano no ha brindado los precios al público, en la gama de colores están azul, blanco, gris, negro, rojo y verde. En cuanto a rivales para este modelo, podemos encontrar al Audi Q3, BMW X1 y X2, Lexus UX y Mercedes GLA. ¿Qué opinan de este nuevo Alfa Romeo Tonale? ¿Creen que llegará a otros mercados de la región? Me lo dejan saber en los comentarios. Ahora sí me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta una próxima.